A Llamar Al sabor del champán y al caer de la noche Veo tus ojos brillar cuando cae tu escote Al sabor del champán y al calor de los besos Crece la intensidad del calor de nuestros cuerpos Y que si nos llega el amanecer Y se da cuenta el sol de que estamos despiertos Y que es por la espuma del licor Es por las ganas que tú y yo nos tenemos Y que si se enoja el mundo entero Al sabor del champán y al caer de la noche Veo tus ojos brillar cuando cae tu escote Al sabor del champán y al calor de los besos Crece la intensidad del calor de nuestros cuerpos Y que si nos llega el amanecer Y se da cuenta el sol de que estamos despiertos Y que es por la espuma del licor Es por las ganas que tú y yo nos tenemos Y que si se enoja el mundo entero Gracias por ver el video